La procuradora Kenia Porcel llevó a cabo junto a su equipo de trabajo un volanteo para divulgar información sobre el sistema penal acusatorio. Porcel habló sobre el enfrentamiento en Bocas del Toro y en las afueras de la Policía Nacional. A una semana para que inicie la puesta en vigencia del sistema penal acusatorio en el primer distrito judicial, la procuradora de la nación Kenia Porcel y su equipo de trabajo realizaron un volanteo en diferentes puntos de la avenida Cuba y avenida Perú. Toda una serie de unidades que empezarán a funcionar a partir del día 2 de septiembre, todo para buscar un nuevo proceso penal que sea más rápido, más ágil y más efectivo. ¿Se tienen todos los peritos? No, no se tienen todos los peritos y ahí todavía faltan algunas cosas porque es una realidad que ninguna de las instituciones está 100%. Lo que sí es que todas las instituciones estamos con toda la voluntad y la disposición. Durante la actividad periodistas consultaron a la jefa del Ministerio Público sobre el enfrentamiento entre indígenas y policías en Bocas del Toro. Siempre que hay heridos, ahí hay la presencia del Ministerio Público, claro, con la figura del primer interviniente, que en este caso son miembros de la Policía Nacional, allá siguen las reglas del sistema penal acusatorio. Una vez se da el hecho y el Ministerio Público entra, pues entonces lo que haya que, la decisión que haya que tomarse, pues entraría entonces con la figura del juez de garantía. El equipo de Next Noticias preguntó a la procuradora Porcel sobre la situación jurídica del dirigente colonense del CD, aprendido el miércoles durante protestas realizadas en las afueras de la Policía Nacional ubicada en Ancún. En el caso del joven colonense que fue aprendido el miércoles en esta protesta frente a la Policía Nacional, ¿qué información, qué estatus judiciales? Ahí si no le podría dar respuesta, tendría que documentarme un poquito más. Sobre el joven colonense CD, fuentes judiciales informaron que este viernes fue liberado. Con cámara de Luis Tapia, Linda Brand, Next Noticias.